Mariano Doñas Flores, autor del libro Rutas Gastronómicas de México, tomó el tren en la estación Bonavista para viajar por una ruta de las 10 que describen su libro. Y descubrí que se vendía en las estaciones ferroviarias y en los mercados del país. Esta vez viajó por la línea de San Luis Potosí a Tampín. En su viaje, el tren se detuvo a la estación de Cárdenas en San Luis Potosí y escribió. Aquí nos estimula la presencia de unos deliciosos duraznos, magnífico medio de consumir el apetito. En el restaurante de la estación hay comida y entre la multitud de vendedores antiguos. Tortillas, salsas, enchiladas, pollo frito, café, pan, un pan dulce de gran prestación. ¿Quieres saber qué se servía en el restaurante de Cárdenas? No te pierdas Gastronomía Revolución. Gobierno de México